Creo que la iglesia, en muchas cosas hemos perdido el rumbo, en muchas cosas hemos perdido el por qué Dios fundó una iglesia y mi deseo esta mañana es enfocarnos, regresarnos a lo que Dios diseñó para su iglesia así es que quiero que todos me pongan mucha atención porque hay un propósito para la iglesia empezamos diciendo Mateo 16, 18 y yo también te digo unas palabras que aún resuenan en mi cabeza que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mí y las puertas del ave del infierno no prevalecerán en contra la iglesia, diga conmigo, la iglesia es la sociedad más atacada por el infierno escuche esto por favor, durante muchos años el enemigo se dio cuenta que atacar a la iglesia era encender más la llama y que entre más atacaba la iglesia, la iglesia más se despertaba que entre más la iglesia fuera atacada, más la iglesia salía adelante entonces empezó a tramar otra manera de atacar a la iglesia, desviarnos del propósito original de Dios ser la iglesia de Cristo representa muchas cosas que todos nosotros tenemos que estar conscientes por ejemplo, la iglesia de Cristo no se aísla no, no, este es un cuartel, diga conmigo, el templo es un cuartel, es un lugar de instrucción es un lugar donde venimos a ser adoctrinados pero no nos aislamos porque salimos al mundo a ganar la buena batalla de la fe salimos no a conquistar la iglesia salimos a conquistar el mundo salimos a ganar almas salimos a pelear con el enemigo la iglesia no se aísla la iglesia sale a pelear la buena batalla de la fe nosotros no podemos estar aislados no podemos decir pastor, la iglesia es el máximo lugar o el templo donde yo soy pleno no señor, somos plenos allá afuera donde le arrancamos una alma al infierno nuestra mayor plenitud como iglesia es arrancarle almas al infierno es que las almas puedan conocer al hijo de Dios si me pueden poner un inalámbrico aquí por favor por si se va esto escuche, la mejor manera de poder de poder ser una iglesia es arrancarle las almas al enemigo la iglesia y escúcheme bien por favor y quiero que se escuche en todos lados la iglesia no anda la iglesia no anda en protesta ¿qué es eso pastor? la iglesia no anda en protestas quiero que se lo diga a la persona que viene al lado la iglesia no anda en protestas no señor la iglesia no sale a la calle con pancartas a decir esto está mal no, 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 no andamos haciéndole alboroco al gobierno porque nuestras batallas no se ganan en las calles nuestras batallas se ganan de rodillas la iglesias la iglesia de Cristo ha perdido el enfoque no, no, no nuestras batallas no se hacen con marchas multitudinarias sobre el género no señor nosotros no pleiteamos contra el gobierno nosotros pleiteamos contra el infierno la iglesia ha desviado el propósito, la iglesia se ha equivocado y hemos desviado el origen de la iglesia me apasiona como Pablo y Silas estaban encarcelados pero no hicieron una protesta ni mandaron a la iglesia a protestar afuera de Jerusalén ¿por qué? porque los habían arrestado injustamente no, no, ¿sabes que hicieron? hicieron lo que toda la iglesia tiene que hacer, alabar orar, porque ahí está nuestra victoria está aquí conmigo la iglesia nos hemos equivocado hemos copiado cosas del mundo y las hemos querido meter a la iglesia, pero le recuerdo una cosa, el mundo y la iglesia no congenian va de nuevo el mundo y la iglesia no congenian nosotros tenemos nuestras propias armas y mi Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas me escucho nosotros no tenemos una lucha contra el gobierno no tenemos una lucha contra personas tenemos una lucha contra el infierno y le tengo una sorpresa el infierno no va a prevalecer contra nosotros porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo ¿alguien lo puede entender? la iglesia se ha desviado del propósito perdóneme por lo que le voy a decir la iglesia ha perdido el objetivo yo no estoy en contra de los conciertos multitudinarios pero la iglesia se alimenta mucho y no da nada hoy nos conformamos con ir a un concierto y pensamos que eso es todo si tú no evangelizas de nada sirve lo que hagas porque el mayor propósito de Dios sobre la iglesia es ganar almas le estoy hablando el mayor propósito de Dios para la iglesia es ganar almas por eso nosotros como iglesia tenemos que regresar me apasiona lo que Dios le dijo a Jeremías paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas y hallaréis descanso para vuestras almas escuche lo que nos debe de importar es lo que Dios dijo y lo que Dios dijo nos va a bendecir la vida sanar enfermos limpiar leprosos predicar el evangelio y el reino tiene que ser engrandecido la iglesia se ha equivocado nosotros como iglesia hemos extraviado el rumbo la iglesia no es débil la iglesia es fuerte por eso no comprendo a los cristianos débiles porque dentro de nosotros está aquel que venció la muerte porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo nosotros como iglesia no somos débiles tenemos de nuestro lado al rey de reyes y al señor de todos los señores nosotros no peleamos contra cualquiera peleamos contra el infierno y le aseguro que esa guerra está ganada la iglesia la iglesia no tiene sus propias armas tenemos nuestras armas del cielo y las armas del cielo son más efectivas que las armas de este mundo la iglesia no se mezcla le estoy hablando la iglesia no se mezcla somos una iglesia somos una iglesia diferente y no hablo de la fe hablo de la iglesia de Cristo en todo el mundo la iglesia de Cristo no se mezcla a lo malo le decimos malo y a lo bueno le decimos bueno la iglesia de Cristo no se mezcla yo le tengo que decir que la idolatría es pecado yo le tengo que decir que todo lo que Dios aborrece la iglesia lo tiene que aborrecer y todo lo que Dios ama la iglesia lo tiene que amar somos una iglesia que no se mezcla somos una iglesia que no debe de mezclarse con el mundo con tradiciones somos una iglesia que no debe de mezclarse con cosas y que en la iglesia el único que debe de ser honrado es nuestro rey está aquí conmigo la iglesia no cambia sus principios la iglesia mantiene los principios divinos pueden pasar otros mil años y la iglesia seguirá manteniendo sus principios porque no son los principios de un pastor no son los principios de un apóstol los que respetamos son los principios del Dios que murió por nosotros y esos principios no son negociables los principios de Dios se mantienen sobre cualquier persona ¿te está aquí conmigo? creo que es importante que la iglesia regresemos a las sendas antiguas y proclamemos el verdadero mensaje de nuestro Señor Jesucristo perdóneme lo que le voy a decir pero voy en contra de todos aquellos apóstoles que piensan que son la última Coca-Cola en el desierto que piensan que son los ungidos de Dios para transformar el mundo yo quiero decirle que ese es el más grave error porque usted que está sentado ahí es luz del mundo la sal de la tierra usted fue diseñado y salvado por Dios para transformar el mundo ¿me está comprendiendo? tenemos que volver a las bases que han bendecido la iglesia por mucho tiempo la primer cosa que le quiero enseñar esta mañana es que la iglesia fue diseñada no para ser millonario gracias a Dios que Él nos bendice va de nuevo gracias que Él nos bendice pero el principal objetivo no es que tú seas rico no es que tengas el carro de tus sueños la casa de tus sueños ¿sabe usted cuál es el principal motivo de Dios para nosotros? es que extendamos el reino glorioso de nuestro Rey el principal objetivo de Dios sobre nuestra vida es que podamos escuche compartir el mensaje que un día se nos compartió a nosotros es sacar a las personas de las tinieblas a la luz admirable es ir y compartirle a la persona a la prostituta y decirle Jesús te puede cambiar la vida es ir con el borracho con el alcohólico que está tirado y decirle en Dios en Dios hay esperanza de un cambio es tiempo de que la iglesia regrese al origen salvar las almas si no entendemos eso iglesia en vano estamos aquí el principal no lo necesito hermano gracias el principal propósito de nuestra vida el principal propósito de nuestro corazón no es que los cielos se abran y escuche esto iglesia los cielos se abrieron desde el día que Cristo murió en la cruz si alguien te dice oro por ti para que los cielos se abran es una mentira los cielos están abiertos y los cielos siguen abiertos para bendecirte escuche nosotros como iglesia necesitamos regresar al origen Jesús llamó a doce discípulos para que para que llamó a doce no les prometió riqueza porque aquel hombre le dijo señor te seguiré a donde quiera que tú vayas y Jesús le dijo las aves del cielo tienen nido las zorras tienen cuevas pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza Jesús no les prometió riqueza les prometió una morada en el cielo la iglesia tiene que retornar a su origen y el principal origen de la iglesia es que debemos de extender el reino de Jesús marco 16 15 y les dijo ir por todo el mundo y que no voy a predicar mi evangelio no voy a predicarte que si vienes a Dios tu vida va a ser bendecida no no te voy a predicar que vives en pecado que estás alejado de Dios y que sin Dios nada podemos hacer ir por todo el mundo y predicar el evangelio creo que esa es la principal razón del evangelio lo que usted haga por una alma hará eco en la eternidad porque predicamos un evangelio eterno predicamos un evangelio que trae eternidad a nuestra vida sabe que es lo que me goza que desde que conocí a Jesús hay eternidad de vida en mi porque el evangelio hará cosas maravillosas en nuestra vida lucas 5 10 y así mismo de jacobo y juan hijos de cebedeo que eran compañeros de simón pero Jesús le dijo a simón no temas desde ahora desde ahora serás pescador yo le digo iglesia desde el momento que Dios te salvó tu principal misión es ganar almas va de nuevo desde que Dios te salvó tu principal misión es ganar por cada alma que tú ganes Dios te bendecirá me está escuchando muchos procuramos tener a Dios como el gran amigo aquel que va a abrir los cielos y nos va a bendecir no señor la principal preocupación de Dios es que este mundo le conozca la principal preocupación de Dios es que este mundo le conozca y vuelva sus ojos a él como un día los volvimos nosotros hay que enfocarnos correctamente en el evangelio hay que enfocarnos correctamente y yo quiero hacer una serie de aclaraciones aquí diga conmigo Dios me salvó no, no dígalo con ganas que lo quiere decir diga conmigo Dios me salvó para salvar a otros hay que enfocarnos correctamente Jesús dijo en el Mateo 5.13 y lo voy a traducir como lo vemos hoy en día los cristianos hay vosotros sois la sal de la iglesia usted usted no está diseñado para darle sabor a la iglesia porque el sabor a la iglesia se la da el Espíritu Santo usted está diseñado para darle sabor al mundo y le estoy hablando usted no está diseñado para darle sabor a la iglesia la iglesia ya tiene quien le dé sabor nosotros estamos para darle sabor a este mundo vosotros sois la sal pero si la sal se con que será sanada no sirve más para nada sino para ser echada y fuera y huyada por los hombres para los que no saben esto en Israel el tiempo de invierno es crudo horrible feo que hacía la gente cuando la sal había perdido su sabor agarraban la sal la tiraban a las calles para que el hielo no fuera resbaladizo esa era la forma y la sal había perdido su sentido su origen y era hollada pisada por los hombres Jesús dijo el día que la iglesia el día que la iglesia deje de evangelizar ese día la iglesia pasará a ser un club social nosotros como iglesia necesitamos entender la preciosa palabra de Dios verso 14 vosotros son la luz de la iglesia no se preocupe por brillar en la iglesia porque aquí el único que brilla es nuestro salvador no hay otro entonces pastor yo debo de brillar allá afuera mi labor no es la iglesia en la iglesia se sirve en el mundo se comparte le estoy hablando la principal misión de nuestra vida muchos escuchen tenemos la idea de crecer en la iglesia peleamos luchamos por un liderazgo por llegar a ser alguien en la iglesia y nos desenfocamos que nuestro mayor gozo no es llegar a ser algo dentro de la iglesia nuestro mayor gozo es ganar un alma ¿me está escuchando? vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder levante su mano pormigo y diga no estoy para brillar en la iglesia porque aquí ya hay quien brille el Espíritu Santo diga pormigo yo estoy para brillar en el mundo y cuando la gente vea tu brillo saldrán de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo ¿está aquí conmigo? hay que enfocarnos correctamente Hebreos 13 Hechos 13 47 porque así nos ha mandado el Señor diciendo te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para hasta lo último para eso nos salvó el Señor te he puesto para luz de los que están en tinieblas Dios Dios nos mandó para hacer luz en medio de las tinieblas y que las tinieblas vean la luz de Dios en nuestra vida y se conviertan de sus malas obras gloria a Dios porque nos bendice pero la principal labor de nuestra vida es ganar almas porque así dijo el Señor diciéndote te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último si usted no le ha compartido a sus vecinos si no le ha compartido a sus compañeros de trabajo a sus compañeros de escuela usted no ha entendido lo que Dios ha hecho en su vida porque todos aquellos que entendemos lo que éramos y lo que ahora somos a donde íbamos y a donde vamos hoy decimos este mensaje de gloria tiene que ser compartido pero muchos de nosotros no entendemos la iglesia es salva pero empezamos a querer brillar en la iglesia y Dios no nos llamó a eso el crecimiento que tengamos dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia no nos exime de nuestro principal llamado que es compartir no importa quien seas escuche esto podrás ser el hombre más usado por Dios pero si deja de compartir perdió su objetivo va de nuevo si el hombre más usado por Dios y al hablar de usado usted dirá pastor predique en la iglesia eso nada tiene que ver eso nada tiene que ver perdón por lo que voy a decir aunque no es así pero lo hago para que me me pueda dar a entender predicar ahí es mi obligación y mi responsabilidad si oye pero predicarle a un perdido afuera es pasión le está quedando claro ahí es mi responsabilidad y mi obligación pero predicarle a alguien afuera se llama pasión y mi mayor responsabilidad no es el púlpito mi mayor responsabilidad es brillar afuera hey estoy hablando es cuando nosotros podemos comprender el enfoque que Dios le da a la iglesia usted puede crecer todo lo que quiera para servir al pueblo de Dios pero si por servir en la iglesia dejó de hablarle a las almas usted está equivocado porque el crecer en la iglesia escuche el crecer en la iglesia no nos quita el principal ministerio que es compartir la palabra de Dios a los perdidos pastor estoy muy ocupado en el ministerio pero si has dejado de hacer lo que Dios te dijo que era el principal objetivo aún el ministerio nos puede mandar al infierno porque lo primero lo primero es compartir y ahí le va Jesús descendió del cielo para compartir alguien me está poniendo atención Jesús mismo descendió del cielo no para que lo hiciera el rey aunque es rey descendió del cielo para compartir el amor precioso de Cristo y compartir ese amor lo llevó a la cruz pero lo llevó con gozo y con alegría porque había cumplido lo que la Biblia hablaba de él nuestro mayor objetivo no es tener un ministerio impactante nuestro principal objetivo es ganar almas para el reino de los cielos va va escuchen ¿saben por qué las iglesias no crecen? ¿saben por qué las iglesias no crecen? porque los congregantes se han olvidado de compartir el mensaje de Dios cuando yo veo congregaciones que no crecen lo primero que viene a mi corazón es creyentes que no han entendido lo que Dios ha hecho con ellos porque si todos los de aquí comprendiéramos que íbamos al infierno trataríamos de sacar las más almas que pudiéramos de ese camino cuando las iglesias no crecen cuando las congregaciones se estancan es porque el pueblo ha perdido la pasión por las almas es porque hemos perdido el enfoque es porque nos hemos enfocado en que Dios nos bendiga en que Dios dé las peticiones de nuestro corazón pero yo le digo algo iglesia si no cumplimos los anhelos de Dios Dios no puede cumplir los nuestros hay alguien hay alguien aquí que me está escuchando es tan importante volver a lo original a lo que bendijo a lo que Cristo hizo dice la Biblia que un día Cristo llegó con hambre a Samaria y mandó a sus discípulos a que fueran a comprar que comer pero había una mujer que fue a sacar agua y el Señor empezó a platicar con ella me puedes dar de beber y la mujer le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana que no te das cuenta que estamos bronqueados si conocías ese es el don de Dios si supieras quién es el que te pide de beber tú me dirías y yo te daría no un agua que cada día vienes y sacas te daría un agua que saciaría la sed que tienes la Biblia dice que llegaron sus discípulos y le ofrecieron de comer tengo una comida que nadie de ustedes sabe porque el principal objetivo de Jesús en esta tierra era extender su mensaje cueste lo que cueste hoy hoy la iglesia de Cristo nos hemos convertido en una iglesia que exige bendiciones que si Dios no me bendice yo dejo de servir si Dios no cumple sus promesas en mí yo dejo de venir a la iglesia cuando nuestro corazón debe de ser agradecido porque nos cambió la vida nos llevó y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida porque Él me libró del infierno porque ahora tengo un trato con Dios todos los días no hemos comprendido lo que Dios hizo en nuestro corazón que antes estábamos sin Dios y sin esperanza no teníamos remedio pero hoy hoy cuando el corazón está triste llega el Espíritu Santo y me dice yo soy tu paz cuando el cuerpo está enfermo llega la voz de Dios y me dice no te preocupes yo soy tu sanador cuando las cosas no van bien Él me dice no te preocupes yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo ese es nuestro Dios hay alguien aquí que me está entendiendo tenemos el privilegio de tener un Dios maravilloso pero la iglesia la iglesia ha desviado el objetivo hoy nuestras peticiones son Señor dame en lugar de decirme deme aquí emíame a mí hay un mundo que se pierde y yo tengo la perla de gran precio hay un mundo que se extravía y yo tengo la luz de Cristo para alumbrar el medio de la oscuridad yo tengo la fuerza de Dios para derribar todo gigante que se atraviese la iglesia ha perdido el objetivo de Dios proverbios 1130 el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almacén hoy nos conformamos con un ministerio para bendecir a la iglesia pero nos olvidamos que nuestra mayor labor no es la iglesia nuestra mayor labor es ganar pecadores gracias a Dios por todos los que servimos al pueblo de Dios pero no podemos reemplazar el servicio de Dios por ganar almas las iglesias crecen escuchen lo que le voy a decir iglesia las iglesias crecen cuando los congregantes han entendido lo que Dios hizo con ellos se lo voy a volver a repetir las iglesias crecen cuando los congregantes entienden lo que Dios hizo contigo porque lo que Dios hizo contigo quieres que todo mundo se entere y lo sepa porque grandes cosas Dios ha hecho con estos grandes cosas Dios ha hecho con nosotros estaremos quizás tus hijos estaban en drogas y Dios empezó a cambiar tu matrimonio estaba por destruirse y Dios llegó y lo restauró quizás tu familia estaba mal económicamente llegó Dios y Dios puso algo nuevo en tu corazón porque cuando Dios llega las cosas empiezan a cambiar el que gana almas es sabio yo vengo de una congregación donde éramos muy bendecidos hace 30 años que una iglesia tuviera 500 miembros era imposible era imposible pero nosotros éramos una iglesia de 500 miembros Dios hacía milagros y maravillas señales prodigios pero se perdió el objetivo y ahora si van 100 es mucha ventaja porque se perdió el objetivo principal tener la gratitud por lo que Dios hizo con nosotros Lucas 14 16 al 23 Jesús narró una parábola entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran y convidó a muchos levanta tu mano conmigo y di yo soy un invitado pastor porque pronto estaremos en las bodas del cordero yo soy un invitado y a la hora de la cena estaba la cena y los invitados no llegaron y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados vení que ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir alguien compra algo sin verlo te ruego que me excuses otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlo alguien compra un carro sin probarlo te ruego que me excuses y otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo pero eran mentiras vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor entonces enojado el padre de familia dijo a sus siervos ve pronto por las plazas y las calles de las ciudades y trae acá a los pobres los mancos los cojos los ciegos y dijo el siervo y dijo el siervo señor se ha hecho como tú mandaste y aún hay lugar dijo el señor al siervo ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos para que se llene sabes cuál es el anhelo del deseo de Dios es que cada iglesia misión congregación esté llena porque Dios quiere bendecir a la gente ahora escucha iglesia dejemos de estar insistiendo aquellos que no quieren y vamos por los que quieren tantas personas que ponen excusa y estamos domingo tras domingo tras domingo déjelo vamos por otros que si quieran abrirle el corazón al hijo de Dios porque yo quiero decirle a la iglesia el hijo de Dios no está en oferta el hijo de Dios no está en oferta el rey sobre todos los reyes y el es señor sobre todos los señores no 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 se trata de que quieres aceptar a Jesús no él nos tiene que aceptar a nosotros el rey se fija como la iglesia ha denigrado el nombre de Jesús le decimos perdón por lo que voy a decir le decimos a un drogadicto te gustaría aceptar a Jesús cuando esa persona debería de entender que si hace una oración la misericordia de él de él de él se abre para recibirlo y perdonarlo no 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 menoscabemos el nombre del hijo de Dios Jesús no está en oferta ni es un artículo que se compra no él es rey él es señor él es nuestro padre él es el señor de este lugar él es el creador del cielo y de la tierra él es nuestra bandera nuestro estandarte nuestra fuerza nuestra luz nuestro amparo nuestro socorro él es el hijo del Dios viviente alguien me comprende hoy nosotros por no sé por qué hemos bajado el nombre de Cristo no sabiendo que por su misericordia no hemos sido consumidos de su misericordia dejemos de perder el tiempo con los que no quieren y vamos por aquellos que si quieren todos nosotros nuestro principal objetivo en la semana debe de ser orar y que Dios nos permita traer un alma a la casa de Dios ese debe de ser nuestro objetivo no Dios no te pide que tú lo salves Dios te pide que tú le salves yo no puedo hacer la parte que a Dios le toca pero si puedo hacer la parte que a mí me toca a mí no me toca salvarlos a mí me toca hablarles y lo demás Dios lo puede hacer Juan 4 36 Jesús le dijo a sus discípulos no decís aún faltan cuatro meses para que llegue no faltan cuatro meses para que las cosas se pongan bien alguien dice pastor que vamos a hacer en semana santa en semana santa la gente está más sensible para escuchar que Dios no se equivoque la palabra de la cruz es poderosa en todo el tiempo no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega y Jesús le reviró y me apasiona eso de Jesús y aquí os digo alzad vuestros ojos y aprende a mirar voltea con la persona que está a tu lado y dile aprende a mirar cuántas veces usted y yo hemos dicho de una familia de una persona esa persona ahorita no necesita de Dios deja que le llegue la necesidad y luego le hablamos o sea que no baby o sea que me está pasando iglesia has perdido el objetivo no importa que tenga todo el dinero el dinero no llene el corazón lo pueden tener todo pero estar vacío Jesús les dijo no, no momento, momento no te esperes a que les tenga una necesidad una enfermedad alza tus ojos y mira que las regiones ya están blancas para la ciega los corazones están listos para recibir la palabra de Dios pero nosotros nos hemos encargado de ver equivocadamente vemos de una manera equivocada cuando Jesús dijo ve y háblales ve y publica la grandeza de Dios ve y habla lo que Dios quiere hacer ve y dile de mi misericordia ve y díselo pero nosotros esperamos que algo les pase que tengan una necesidad que se enfermen que un familiar se enferme para ir y decirle Dios te ama no necesitas esperar nada de eso la palabra que predicamos es como una espada de dos filos que en todo tiempo alcanza a partir el alma el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón en todo tiempo la palabra es efectiva hay alguien aquí que me esté comprendiendo cuando nosotros podemos entender la eficacia de la palabra cambiamos nuestras perspectivas Mateo 10 7 y 8 y lleno predicado diciendo el reino de los cielos se acercaba sanar limpiar deprosos resucitar quiero que me escuchen sanar enfermos limpiar deprosos resucitar muertos echar fuera demonios este pasaje está escrito en dos tiempos escuchen sanar enfermos limpiar deprosos resucitar muertos echar fuera demonios eso no es para que un hombre sea glorificado no 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 es que es el hombre es el hombre que Dios trajo para traer la unción a toda América Latina no señores esas son boberías quiero que me escuchen el que los enfermos se sanen se limpien deprosos se resuciten los muertos y se echen fuera de los demonios no es otra cosa más que el amor de Dios para que las almas crean en él no es para que un hombre o una mujer sean reconocidos por lo que sucede a través de su ministerio me está escuchando lo que le estoy diciendo porque aquí el único que se lleva los aplausos el único que se lleva la gloria y el honor ya tiene nombre y se llama Jesucristo él es el único que merece ser exaltado él se lleva los mejores aplausos porque sin él nada sucede cada vez que sucede un milagro no es otra cosa más que la bondad de Dios para los que no le conocen le conozcan no es para que un hombre sea engrandecido para que empiecen a hablar de un hombre no señor es para que los pecadores puedan conocer y si no creen a través de nuestras palabras creerán a través de las obras de Dios están aquí y dicen de gracia recibiste la de gracia a alguien le costó la salvación a alguien le costó que Jesús viniera y que salvara cambiara la vida te escribiera tu nombre en el libro de la vida y te cambiara el infierno por cielo a alguien le costó Dios dice aprende a dar de gracia lo que de gracia haber recibido mi tía es la que me evangelizó a como se amachó con nosotros como se amachó con mi mamá yo se las he platicado de un culto de un culto de hogar fuimos a visitarla se nos hizo tarde y de repente empezamos a ver que llegó un señor encorbatado y muchas personas con un libro bajo el hombro y mi tía le dice mamá vita quédate por favor vamos a tener un culto de hogar mamá le tenía pavor a eso mamá se levantó y le dijo Rumalda ya me voy eso no me gusta mi tía la agarró de brazos mi tía es una mujer y de repente le habla el pastor y dice pastor quiero que ore por ella y mi mamá se quería zafar y se quería salir mi tía Rumalda literalmente la agarró la agarró y se la llevó al pastor ore por ella y mi mamá mi tía tenía mi mamá porque mamá ore por ella ore por ella y fue la oración más gloriosa que transformó una familia una oración transformó una familia y esa oración este es el fruto amén esta desgracia lo que desgracia hay un matrimonio azael vino a la a la reunión de matrimonio lo conocí por fe él vendía un telescopio y a mí no sé por qué me apasionan mucho los telescopios de todos y lo vi y yo creo que fue Dios le pregunté le preguntaron yo creo como más de 80 personas y me escogió a mí si hicimos el trato yo le dije voy mañana yo no pude ir le pedí a Benny que fuera y la persona le dice Benny usted es el pastor y Benny le dijo no está más guapo el pastor y le dice qué lástima porque como vi que era pastor yo quería hablar con él quería que hablar con él llega Benny me lo dice le marco le digo soy el que te iba a comprar el telescopio ¿cómo te llamas? empezamos a platicar lo empecé a ministrar fui a predicar con Adrián lo invité fue fue allá donde prediqué vino a la cena de matrimonios y ahí lo traigo y esa almita me la voy a ganar para el Señor porque tengo que dar de gracia lo que de gracia es recibir cuando nosotros podemos entender lo que Dios Dios ha hecho con nuestra vida no se nos dificulta hablar con alguien no se nos dificulta compartir la palabra de Dios con alguien no se nos dificulta hacer nada porque hemos entendido escucha iglesia hemos entendido de donde salimos hemos entendido hacia donde íbamos y ahora entendemos hacia donde vamos hemos entendido que ya no somos esclavos ahora somos libres porque Jesús nos hizo verdaderamente libres porque el Hijo de Dios habita en nuestro corazón y yo creo que no hay mayor gozo que ese que saber que Cristo vive y habita en nuestro corazón ahora escuchen mucha gente a mí me ha cuestionado pastor ¿por qué al final de la reunión usted no hace el llamado? le voy a ser honesto y perdóneme por lo que voy a decir ¿será que cuando yo me convertí Dios me tocó donde yo estaba a su lado? ¿será que cuando escuché la palabra ella me impactó donde yo estaba sentado y empezó a escudriñar mi corazón y me hizo ver lo que yo era y no me había dado cuenta y desde ese lugar en mitad de la iglesia corrí al altar para que Dios me perdonara no es pasar por una invitación es tener una convicción de que la palabra que escuché ha hecho hueco en mi corazón Jesús nunca hizo un llamado las personas venían solos porque encontraban que lo que él decía era la verdad las personas siguen a bautizarse con Juan el bautista porque había una convicción de pecado y solas las personas siguen y se retienen todo poderoso yo creo que la palabra que comparto debe de hacer efecto en tu corazón y aunque no pases aquí la palabra de Dios te está transformando en el lugar donde estás y un día tú vas a reconocer que ese Dios maravilloso es el único que te puede transformar tú porque no hay nadie más solo él nos puede transformar el corazón cuando la iglesia entiende que fuimos llamados para evangelizar que fuimos llamados para extender el reino que fuimos llamados para sacar de las tinieblas a la luz admirable a la gente cuando hemos entendido lo que Dios ha hecho en nuestra vida iglesia no se te dificultará hablar del Señor Jeremías dijo había un fuego en mi que no me dejaba lo quise callar pero no pude porque había un fuego en mi interior usted puede revisar el libro de los hechos ni los azotes ni las cárceles ni los naufragios ni las amenazas de muerte nada pudieron apagar el gozo de los apóstoles porque ellos sabían que la misión principal era que el mundo conociera de nuestro salvador iglesia que estás aquí Dios bendice y siempre diré que Dios bendice pero la principal labor de nuestra vida no es buscar nuestros beneficios el principal objetivo del reino es busca primero los beneficios del reino y todas las demás cosas todas que serán añadidas y ahí me va iglesia quieres que tus añadiduras permanezcan quieres que tus añadiduras sean firmes busca primero el reino pastor yo no busco el reino y me va bien pero vi el limpio que se levantaba como la espuma y de pronto volví y ya no lo vi pero lo que hacemos en Dios y para Dios permanece para siempre busque primero el reino haga todo lo que bendice el reino y yo le aseguro que tendremos aquellas cosas que nuestra vida y nuestro corazón anhela todos los días no quiero iniciar la segunda parte porque me voy a quedar a la mitad póngase de pie por favor